El vestido de novia de Tamara Falcó lleva una semana acaparando todos los titulares. Y es que a dos meses de la boda de la hija de Isabel Preissler, todo se ha puesto patas arriba. A pesar del revuelo generado, la socialité parece que ya ha tomado una decisión y este mismo domingo veíamos cómo ponía rumbo a Nueva York para reunirse con el equipo de Wes Gordon, director de la prestigiosa firma Carolina Herrera. Aunque por el momento no hay confirmación oficial por ninguna de las dos partes, la marquesa y la prestigiosa firma de moda habrían llegado ya a un acuerdo. Sin embargo, Carolina Adriana Herrera, hija de la modista, no ha querido desvelar detalles sobre el vestido de novia de Tamara Falcó y ha preferido no decir si ha podido aconsejar a la marquesa de Griñón a la hora de escoger uno de los diseños de su firma para lucir en su gran día. No sé si la habéis podido aconsejar a Tamara, me imagino que ha sido una sorpresa que decida que vuestra firma... Muy discreta, tampoco ha querido explicar cómo se encuentran tras conocer que la hija de Isabel Preissler finalmente se ha decantado por uno de sus vestidos.